Muchísimas gracias. Oigan, no me va a dejar mentir, señores y señor y chavos y todos, porque ahora que tenemos más tiempo en casa, nos hemos dado cuenta que tenemos un montón de cosas que ni sabemos para qué son ni de cuándo las tenemos, pero afortunadamente tenemos la oportunidad con distintas herramientas de organizar la energía de nuestra casa y para eso nos vamos a enlazar en este momento en vivo con Claudia Rolán, quien es experta en Feng Shui. Claudia, buenos días. Hola, Clau, buen día. Muy buenos días, Paulina. ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de poder conectar contigo porque justamente en este tiempo donde podemos estar más en casa, Claudia, nos hemos dado cuenta que o ya no nos gusta la energía o cómo se ve un espacio, pero con el Feng Shui podemos reacomodarnos, ¿no? Es muy importante, ahora que tenemos tiempo y mirar qué sirve, qué no sirve, qué usamos, qué no usamos, qué está deteriorado, qué está quebrado, qué está dañado, electrodomésticos que no funcionan, pero llevan tres, cuatro años esperando un arreglo, entonces hay que tratar todo lo posible de ponernos esa mano en el corazón y decir en verdad que me quedo en mi casa con cosas que en realidad funcionen o que en realidad sirvan. No es el momento de acumular, porque la forma de acumular objetos en una casa es como dejar la energía estática, la energía quieta, que la energía no fluya como debe de ser. Todo en el Feng Shui es movimiento, todo en el Feng Shui es simplemente un fluir, entonces es lo mismo, nuestra casa debe estar liviana de cosas, nuestra casa debe tener lo justamente necesario, no es que uno se tenga que volver minimalista ni mucho menos, pero sí es tratar todo lo posible de depurar un poquito. A mí me angustia un poquito la gente que es acumuladora, que es respetable, porque es como su forma de vida, de que les cuesta mucho trabajo ese desapegarse de los objetos, de esas cartas de amor de los papás o de cuando ellas tenían sus novios, yo no digo que haya que sacar todo eso, pero por lo menos tres veces al año sacarlas, leerlas y volverlas y guardarlas, mire que eso es un movimiento. O como esas personas que les gusta acumular peluches, a veces son 20 y 30 peluches en una habitación y uno va a ver y es una habitación de una mujer de 24 años y uno les pregunta, ¿tienen novio? No, Claudita, por eso quería que me hicieran la asesoría, porque nada de novio le digo yo, pues si es que esos peluches es de una habitación de una niña. Entonces regala uno y todo, dime, Paulina. Tienes toda la razón, mi Clau, vamos acumulando a través de los años y sí tenemos que hacer como una limpieza, deshacernos de todo esto, pero de pronto cuesta muchísimo trabajo, porque ese peluche me lo regaló mi hermana cuando yo cumplí 15 años, cuesta muchísimo trabajo. ¿Cómo desapegarnos de estos objetos? Hoy, por ejemplo, ¿qué es luna llena? ¿Podríamos hacer un ritual o algo así? Creo que la luna de hoy es muy poderosa. Pues te cuento que la luna de hoy, para las personas que saben de astrología occidental, que yo no lo sé, sé que es la luna en escorpión, entonces es una luna de cambio, de transmutar, de cambiar, entonces tenemos todos estos siete días de luna para hacer rituales de limpieza, para hacer saumerios, para hacer cartas de desapego, para hacer cartas de perdón, también podemos hacer rituales de prosperidad y aprovechar para limpiar nuestros espacios. Mira lo que decías ahora de los peluches, que todos tienen una historia, por lo menos regala uno en representación de todos, entonces es la forma de comenzarme a desapegar de las cosas. Oye, Claudia, ¿cuál sería una recomendación justo ahorita que dices que es un gran momento para hacer estos cambios? O sea, yo sé que a lo mejor depende de cada espacio, pero algo así que sea muy básico, que podamos hacer hoy en casa, ¿algún cambio para todos? Pues, mira, el que sea hoy rápido, si podemos hacer una esencia de menta, o sea, como una aromática de hierba de menta que se consiguen en sobrecitos, en cualquier supermercado, hacemos una infusión y en un atomizador comenzamos a atomizar toda la casa como para renovar la energía, para renovar ese chi, esa energía que de pronto está estática, la menta sirve mucho. Si hay personas que de pronto tienen agua de rosas, también sirve atomizar todo el espacio con agua de rosas, eso ayuda mucho a renovar la energía, o sea, que el ambiente, el aire se sienta mucho más fresco. Abrir ventanas, que el sol entre, procurar, yo sé que no podemos salir mucho, pero por lo menos pararnos en una ventana a que nos dé el sol toda la mañana, durante todos estos días, también es bueno. Entonces, es como lo más fácil de hacer todos estos días. Perfecto, Miquela, y así también aprovechar ropa, hasta para sacar ropa que ya no utilizamos y poderla... Sí, a mover todo. A mover todo, Clau, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y esperemos conectarnos pronto otra vez. Claro que sí, es con mucho gusto y mucho amor. Cuídate mucho, Clau. Con el miedo, amor, te despedimos. Gracias, Clau.